¡Muy buenas a todos! Soy Arikris y estamos con un nuevo episodio de Modo Más General Manager de A2K20 y hoy amigos, sí sí, está leyendo bien, me echan del equipo de los New Les Pelicans así que os dejo con el resumen del directo que hice en twitch.tv-cris2k como siempre os recuerdo que podéis seguir también por Instagram donde siempre vais a sacar la antelación de cuándo son los próximos directos y no os perdáis absolutamente nada, así que os dejo con el vídeo de hoy así que amigos, seguimos, continuamos reconstruyendo los New Les Pelicans de momento, pues el balance es bastante positivo, 22 victorias, 8 derrotas de momento estamos terceros en la conferencia oeste por detrás de los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers y luego bueno, para el que no lo sepa, pues nos hemos hecho un auténtico equipazo gracias a vosotros, nos hemos hecho esta plantilla vencimos Frank Jackson, Josh Hart, Etuan Moore, Nikkei Alexander Walker Brandon Ingram, Jim Sennish, Kenridge Williams, Darius Miller, Kyle Kuzma Zion Williamson, Nicolo Medellín, DeMarcus Cousins, Jali Locafor y Jackson Pace ahí estamos amigos, equipazo ahora hemos ganado por la Andre Blazers, hemos ganado al Denver Nuggets cuidado, hemos ganado a Indiana Pacers, perdemos contra los Houston Rockets vale, ganamos a los Ángeles Lakers, ganamos a Sacramento Kings la química del 99%, seguimos en la tercera posición de la conferencia oeste DeMarcus Cousins ha jugado bien contra un antiguo equipo vamos a hablar con él, vamos a hablar con él que estará contentísimo evidentemente quizás suene un poco extraño, pero después de ese gran partido contra los Lakers no sé, me ha hecho sentir que pertenezco aquí, voy a contarte lo feliz que me siento de jugar aquí la verdad que es curioso que DeMarcus Cousins vuelva a Pelicans donde jugó con Anthony Davis y disfrutó muchísimo y me ha disfrutado de uno de sus mejores baloncetos que hemos visto vengamos a mi mara jugador me lo voy a escuchar eso DeMarcus, creemos que encaje muy bien aquí y creo que hablo en nombre de todos cuando te digo que nos alegra que fuéramos parte de esta familia genial, genial estar en un equipo que te quiere muy bien el club me creará contigo para mejorar su papel de organizador te seré sincero, creo que merezco un sitio en el quinteto inicial me parece que me lo he ganado me vamos a prometérselo te acuerdo contigo totalmente en una semana o así serás titular te agradezco Cristian, gracias por firmar las espaldas hombre, hay que tener en cuenta que hay que algo más buenísimo realmente no sé por qué no está jugando es decir, imagino que estará delante suya bueno, no sé quién está delante suya porque Hernán Inglante me lo hemos vendido me parece no lo sé, no me acuerdo ya no me acuerdo realmente voy a hablarte con franqueza, vale propietario no me gusta la labor que ha desempeñado y voy a prescindir de ti parece que estaban todos happy sí, sí, sí no entiendo ¿qué hacemos? ¿qué opción elegiríais vosotros ahora mismo? o sea, irse elegantemente mantener la calma montar una escena o sea, tenemos al equipo tenemos al equipo en la tercera posición de la conferencia oeste hemos hecho uno de los mejores fichajes del año y prescinden de nosotros no me entiendo, no entiendo nada me estoy diciendo que se la lie, tío bueno, vamos a liársela que es lo que decidís vosotros la verdad es que tiene sentido nunca has sabido valorar el talento esto no iba a ser instinto alguien de seguridad te ayudará a recoger tus cosas que tengas buen día ¿qué hacemos? ¿nos vamos a Phoenix? como prometí, ¿no? yo prometí que el siguiente equipo va a reconstruir a la Phoenix Suns lo que no esperaba hacerlo tan pronto, tío yo tenía pensado hacer dos o tres temporadas con los Pelicans no esperaba que me echaran sinceramente me ha pillado por sorpresa realmente tampoco llevo a entender el motivo real por el que me han echado culpa de Kuzma sí, sí, ¿eh? ¿ha sido hacerlo de Kuzma, tío? tal cual, ¿eh? no sé, sí, sí o sea, ha sido ser Kuzma el protestar porque no está en el quinteto te digo que sí igual le tenía que haber dicho que no y me echan esto no me está gustando, ¿eh? de hecho me parece a mí que voy a hacer un miliga ¿sabes qué es lo que llevo haciendo todos estos últimos meses, tío? me hago un miliga y me quito de movidas, tío yo no creo que me echen, ¿sabes? yo quiero hacer simulaciones y ya está, ¿sabes? de hecho me he quedado con las ganas de hacer el Pelicans completo a ver, te metemos la opción que muchos te plantean de continuar ahora en Fenix mira, amigos yo, ¿qué queréis que os diga? yo, sinceramente voy a empezar de cero o sea, no me gusta empezar así a medias quiero empezar con lo real, ¿sabes? quiero empezar con los jugadores reales, tío no ahora media plantilla inventada y movidas varias, ¿sabes? yo, sinceramente quiero reconstruir los Pelicans o sea quiero hacer los Pelicans es que me queda media la gente se me ha hecho encima yo prometí hacer los Pelicans y no hemos hecho nada con Pelicans al final, ¿sabes? vamos a hacer Pelicans y luego Fenix, ¿vale? a ver no sé si ya habrá hecho alguien ya la movida ¿vale? de tener clases reales del draft a ver si hay alguien que lo haya hecho que sería estupendo ese del draft mira, mira ya hay gente que lo ha hecho qué grandes, tío qué auténticos grandes de hecho este es el mismo del año pasado este es el mismo del año pasado así que vamos a poner la plantilla del 2020 bueno, amigos pues entonces comenzamos de nuevo con los Pelicans ya sin miedo que me echen esto es mi liga ya no es más llena de maneras es mi liga que es lo que llevo haciendo estos últimos meses realmente es mi liga lo que pasa es que bueno, estoy haciendo la gestión de más llena de maneras y ya está, ¿vale? entonces tenemos de nuevo Alonso Ball Frank Jackson Drew Holiday JJ Reddick George Hart Etuan Moore Nickel Alexander Walker Brandon Ingram Ken Rich Williams Darius Miller Zion Williamson Derek Favors Niccolo Meji Jali Locaford Jackson Hayes esa es la plantilla que tenemos entonces yo veo hacer los mismos o intentar hacer los mismos traspasos que hicimos ¿vale? yo buscaría salida a Drew Holiday y Bradley Bill no me están dando a nuestro querido amigo Ben Simmons la verdad aquí no traspasan a Simmons ¿sabes? ya digo Drew Holiday interesa traspasarlo no he visto nada interesante de lo que nos han dado la verdad vamos a acoger a los que más cobran por ejemplo Derek Favors otros JJ Reddick Rudy Gobert ey la gente decía que pillara Rudy Gobert aquí lo tenéis aquí lo tenéis lo haríais este traspaso muy muy interesante traspaso también JJ McCollum está apretado está apretadísimo está apretadísimo vale vamos a dejarlo de momento ahí en el peor de los casos hacemos otra encuesta de McCollum y Gobert nada más vamos a hacer una cosa vamos a probar a ver que nos dan solamente por Derek Favors ¿vale? o sea nos interesa un traspaso bueno o simplemente liberar salarios de cara a la agencia libre del año que viene por eso también nos valdría Bogdan Bogdanovich es muy interesante este men sé sé los baños los baños de los Pelican qué lástima me ha entrado pena de verdad me ha entrado mucha pena de verdad Rudy Gobert y Joe Ingers entonces vamos a darle caña a Derek Favors por si 16 millones Drew Holiday 53 millones y una primera en 2023 por Rudy Gobert y Joe Ingers y ahí estamos amigos fichamos a Rudy Gobert hemos venido a reconstruir la plantilla y lo estamos haciendo vamos a darle a simular va vale perdemos contra Toronto de momento la química es 37% la química siempre es muy importante entonces puede ser que perdamos los primeros partidos lo que está sucediendo perdemos los dos primeros contra Toronto Dallas Mavericks ganamos a los Rockets ganamos a los Warriors espérate que ya empezará la cosa a mejorar ganamos a Denver Nuggets cuidado porque hemos ganado a tres equipazos ganamos a Oklahoma ganamos a Brooklyn Nets y ahora nos ofrecen traspaso vamos a negociarlo porque nos ofrecen Jorge y Redick y sus 26 millones y primera ronda 2024 nos dan a Joe Harris y Henry Allenson yo esto no lo haría porque tenemos ya muchísimos aleros entonces yo esto lo rechazaría no sé comentadme en el chat como lo veis yo esto no lo haría la verdad no lo hacemos perfecto no hacemos el traspaso ganamos a Brooklyn Nets bueno espérate que no me ha dado tiempo nos ofrecen a Don McDermott y Mitro Long por JJ Redick esto sinceramente lo vamos a rechazar tal cual porque ya lo hemos visto y no nos ha gustado hemos ganado a Toronto Raptors a los Hornets a los Rockets otra vez cuidado porque balance es muy positivo 8-2 de momento esperemos contra Clippers ganamos a Miami esperemos contra Warriors nos ofrecen a Culver y Dien por Brandon Ingram y JJ Redick vamos a rechazarlo porque estamos dando dos jugadorazos y no nos interesa lo que nos están dando por la entry Blazers ganamos esperemos contra Phoenix ganamos a Utah Jazz esperemos contra Clippers nos colocamos ahí en la quinta posición de la conferencia oeste no está nada mal esperemos contra Oklahoma como podemos preguntar Oklahoma si no tiene plantilla como tienen a Chris Paul le ganamos a Oklahoma ahora sí esperemos contra Dallas Mavericks ganamos a Phoenix Sands ganamos a Dallas Mavericks bien tenemos contra el Piston Detroit Pistons mala racha ahora muy mala racha y perdemos química esperemos contra Piston Milwaukee Sixers ganamos a Orlando 16-11 de balance ahora mismo estamos rozando quedarnos fuera de playoff de hecho Brandon Ingram ya es titular por delante de Joe Ingles cosa que queríamos miramos los traspasos por Lonzo entonces vamos a ver cómo acaba la temporada que era mi intención ganamos contra Brooklyn ganamos contra Minnesota ganamos contra Warriors ganamos contra Portland la química sigue bajando tío la química sigue bajando vamos a ver echazo de traspaso ganamos contra Denver porque igual tanqueamos al final ganamos contra Indiana ganamos a Houston vamos tanqueando ahora mismo nos dan a Olenik espérate que espérate vamos a rechazar este pero vamos a cancelar vamos a cancelar esto tío porque vamos a buscar un traspaso aquí vamos a solucionar la papeleta a los Pelicans ahora mismo ahora mismo estamos fuera de playoff salida a Joe Ingles que le está quitando posición a Brandon Ingram y no está dejando que crezca como jugador no nos interesa eso cobra 11 millones a ver que nos dan por él en el peor de los casos buscamos alguno que cobre poco y que nos venga bien de cara a la agencia libre en el peor de los casos Koditzel Dante Exum Bogdanovich hey queréis a Bogdanovich aquí lo tenéis ahí lo tenéis bueno me acabo de entrar una cosa en el ojo ahí lo tenéis a Bogdanovich y además cobra 8 millones en bandeja o sea nos lo están poniendo en bandeja Karajima Bogdanovich el equipo está hundido la química está por los suelos o sea incluso con los traspasos sin haber hecho más traspasos encima la química no ha aumentado porque está el equipo perdiendo los jugadores no funcionan hay que echar a alguien Joe Ingles le está quitando posición a Brandon Ingram y le está dejando que crezca antes de publicar la encuesta lo que está haciendo por aquí la gente que tiene toda la razón del mundo si lo fichamos Brandon Ingram tiene más competencia Brandon Ingram tiene más media por lo tanto Brandon Ingram sería titular no como Ingram que está ahí más o menos la misma media para que os tengáis en cuenta espero que queda muy claro queda muy claro vamos a hacer el traspaso Joe Ingles por Brandon Bogdanovich y en la negociación de segunda ronda a 1020 vamos a ver si con el traspaso el equipo mejora veremos contra Utah ganamos a Chicago ganamos a New York Knicks cuidado que empieza la movida ganamos a Boston Celtics perdemos contra de 3 pistons ganamos contra Utah si llego a saberlo hacemos tanking y pillamos luego el draft ganamos a Memphis ganamos contra San Antonio tenemos a Rudy Gobert no nos interesa el traspaso vamos a verlo nos ofrecen por Jackson Hayes en una segunda ronda a de Marcus Cousins y Costas en de Tocumbo en el chat amigos lo haríais yo no lo haría porque tenemos a Rudy Gobert estamos dando una joven promesa como Jackson Hayes que es novato de los Pelicans yo esto no lo haría vamos sacrificando juventud vale amigos pues no lo veis claro yo tampoco lo veo claro no vamos a hacer el traspaso así que rechazamos el traspaso veremos contra San Antonio ganamos contra Denver ganamos contra Boston es que estamos jugando sin base tío o sea Lonzo Ball que no lo hemos visto eso puede ser que ya es una media temporada y por eso así y por eso estamos perdiendo dos partidos Lonzo Ball está lesionado fatura el dedo de la mano y Frank Jackson está lesionado o sea no estamos jugando con ningún base totalmente sin bases ahora mismo pillamos a Sean Livingston para que supla ahí a a nuestro querido amigo Lonzo mientras tanto ganamos a Indiana ganamos a Portland cuidado que empieza la movida ahora ganamos a Oklahoma el descanso del parón de la resta nos viene estupendo para Lonzo eh tenemos contra Portland queremos contra Golden State tenemos contra Lakers tenemos contra Cleveland porque señala Melo por ahí luego se viene la Melo vamos contra Minnesota ganamos contra Dallas vamos contra Miami ganamos a Minnesota ganamos a Sacramento queremos contra Utah queremos contra Clippers ganamos a Atlanta queremos contra San Antonio queremos contra Memphis el tanque amigos queremos contra Sacramento ganamos contra Memphis ganamos contra New York Knicks ganamos contra Orlando nos conviene perder ya en estas alturas de la temporada nos conviene perder ganamos a Atlanta podemos contra Washington bien a ver si veremos contra San Antonio vemos contra San Antonio fijaos en la química sigue bajando la química no ha aumentado absolutamente nada ganamos contra Charlotte ganamos contra Phoenix y ganamos a Sixers hemos hecho lo que no nos convenía al final de temporada empezó a ganar ganamos contra Washington porque ganamos ahora todo cuando nos conviene perder para tanquear ganamos yo no entiendo nada yo no sé siquiera si montran playoff bueno mi pie Stephen Curry Ryan Williamson rookie del año sexto hombre Denise Rueder por defensa año que voy leo con mayor presión Fred Van Bly del año Frank Vogel de los Lakers Karen Lillard ante tu compo James y Jokic primer equipo NBA segundo equipo Harden Westbrook Leonard Durante Anthony Davis tercer equipo Kyle Irving Chris Paul Donchich Paul George Anthony Towns equipo defensivo otro lado y por Bledso Leonard ante tu compo Anthony Davis segundo equipo Drew Holiday Westbrook Raymond Green Paul George Rudy Gobert el equipo de rookies está en Williamson Jay Moran RJ Barrett Brandon Hunter Darius Garland segundo equipo Ruya Chimura Kobe White Jared Culver Michael Porter Jr Cameron Reddish no estamos en playoff amigos lo que esperábamos simular playoff venga al carrera primera temporada como molaría que esto ocurra en la realidad como molaría que los Lakers ganaran de verdad la NBA los Lakers ganan la NBA LeBron James MVP será precioso los Lakers ganan 4-2 a Utah 4-0 a Portland 4-3 a Houston 4-0 a Sixers que es tanquear dejarte perder para quedar de los últimos y luego el draft a la movida y hasta aquí amigos el episodio de hoy si os ha gustado simplemente reventar el botón de me gusta el botón de comentario para si os ha parecido no olvidéis suscribiros al canal y os recuerdo que podéis seguir ya os digo por instagram arroba x donde siempre aviso con la enteración de los próximos directos cuando van a ser de esa manera no os perdéis nada así que amigos nos vemos en el próximo vídeo status chavales e 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 ¡Suscríbete!